Estamos dos de acuerdo, estamos esperando Comeremos dos del plato Preparo las maletas, aireo los colchones Nos vamos de vacaciones Que bonita apariencia, te da la descendencia Saludando a tus amigos Da igual si hoy nos cierran, podemos permitirlo Pasar un rato de frío Buscar un lugar ahí fuera, donde la noche quiera Pasar un rato de frío Pasar un rato de frío Permite usted el paso, está usted estorbando Esta no es la etapa de piedra Y anda, bájate al cierre Verás la que te espera Ya está aquí la camarera Ya está aquí la camarera Te llega la hora, hermano Y ya estabas preparado Nadie notó que te has marchado Auténtica convivencia Armándote de paciencia Nadie notó que te has marchado Te llega la hora, hermano Y ya estabas preparado Nadie notó que te has marchado Auténtica convivencia Auténtica convivencia Armándote de paciencia Nadie notó que te has marchado Des Observación Por lo que te has marchado Madame Número Al 너� ogni debate Traducido por convince Creo Gracias por ver el video.